San Francisco, California, para que te mandes un saludo a la familia Rivera. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día que nos dejamos nos sentí como el final. Tú querías amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo si lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma. No va a pasar lo que es el secreto. Análisis. El secreto en el everyday. Arrímate, Toño. Arráteme el sueño. Me qué. ¿Qué va a hacer? Un padre de Fabi, ya dejen hablar a Beto. Tú sí, cabrones. Oye, ya soy padrino, hombre. Lo hablo yo, vea. ¿Qué va a ganar el padrino? A ver si sí, de garay. Estoy nomás con la zozobra. Saludos todos. Para la familia Hernández Salas que es la de Sanidad. ¡Un saludo para Don Chevo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Saludos para Don Chevo. ¿Cuándo va a estar en Banamex? En febrero. ¡Saludos para Silvia! ¡Saludos para Don Rubén! ¡Saludos para Silvia! Y para el teco también está conectado. En febrero vamos a salvar a Max. En la de Whisky. ¡Saludos para Carla! ¿Qué quiere mientras dormía? ¿Qué cuando se hace? Sí, esa santina. El otro año vamos a prepararlo. Este año para que salga el próximo año. Para los cuatro... ¡Vagabundo! 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 Otro veces nos mandó... ¡Saludos para mi amiga Britney que viene pronto! ¡Ponaparte! ¡Saludos desde Guascalientes! ¡Saludos para Denisse! ¡Saludos desde Santa Catarina! ¡Saludos para toda la gente de Saerga! ¡En el idioma que graben me encantan! ¡Eso! ¡Saludos para Pollo 24! ¡Compadre Osvaldo Martínez! ¡Saludos! ¿Qué crees compadre? ¡Estoy en el video! ¡Ahorabuenses! ¡Saludos desde Monclova! ¡Vamos a estar en Monclova! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te lo juro que me va llegando! ¿Qué dijo? ¿Qué pasó compadre? Creo que no era Julio. ¡A Julio ándale! ¡Aquí no tengo a ti de fe! ¡Arémate aquí Julio! ¡Vente! ¡Vente un poquito! ¡Para! ¡Vente de Naranjos, Veracruz! ¡Eso! Ok, perfecto. ¡Así ya! ¡Parezco perro de esos! ¡Se le me toca sobre! ¡Me toca sobre! ¡Póntenme! ¡A Rogelín! ¡El hijo de Rogelín! ¡El del Pilos! ¡Por favor! ¡No soy tu perro de Rion! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Parece un perrito fino! ¡Charpey! ¡Eso! ¡Como vas! ¡Como vas y no te ves! ¡Venga tú, viene para acá! ¡Ya no llamamos! ¡Ahí! ¡Ahí está la la... ¡Ahí está la vecina! ¡Ahí está la... ¡Ahí está! ¡No! ¡No, por favor! ¡Vález y juega tu carrera! ¡De tu disco de banda! ¡Qué más quieres! ¡Qué más quieres corazón mío de aquí! ¡Albert y Roberto! ¡En el otro es para mí! Se tomó yo en el cerebro Me estás viendo Y dice, parelo Te la vayaste, güey Se pone moco de guajolote ¿Cómo se llama? Dice, me pegaste, pero me hizo la cara Ha pegado el sombrero Un saludo al pilo Y cuando graban otro por ahí Y ni un beso, claro Para Osiris, un beso Osiris, bien, gracias Va Ya la gente apagó su aparatito Hacemos un plato Aquel ya canta con cada vez Te quiero, te amo, te juro que hay un saludo De la familia Lúcido de Galas, Texas Vamos a estar el 15 por allá Esperemos que ya tengan los boletos Cántame mientras dormimos Te amo, si estás conmigo No me importa nada Solo estaré contigo Una mirada de tus lindos ojos Me acaricia el alma Me deja rendido a tus pies ¿Cuál es la cosa más cachonda que han hecho? Beto Ay, ¿por qué yo? ¿A poco tengo cara de cachondo? Si me divorcio, me caen Comentario de Magui Cántale de Mientras Dormidas Ya la cantamos La cosa más cachonda que hemos hecho Pues no, pues una vez le quitamos los calzones a Julio Ahí en Tampica te agarra de Padrino, no estamos en la banca de techo La de Tengo ganas Ay, papá Beto, mano, un beso Para Adriana, con mucho cariño Oigan, dicen que algunos de ustedes son metaleros Y que tocan música regional por el money Nada, no es cierto Somos metaleros El otro año con el favor de Dios Cándale, por favor, la de tus mentiras ¿Estas tuyas? Ay, mentirosísimo, Julio Julio, Julio, Julio Lira Julio Lira ¿Qué se hizo Julio Lira? ¿Qué se hizo Julio Lira? ¿Qué se hizo Julio Lira? ¿Qué se hizo? Pues si iba a hacer la vasectomía Andaba de llena de turistas Y conseguía tele Nos invitan a la carne asada Con unos tacatitos Comario, ya, ya Comario, ya Ya, la gente ya no baila Ya la gente ya no baila Pues que la gente está trabajando No son horas Danle saludos Para peluche Sí, pati, estoy casado ¿Y qué tiene? Va, vos ahora Mándale saludos al capi Ah, el capitán fue papán Ah, el capitán Esa de cantarina ¿Tiene cintos tuyos, Beto? Ah, chis Sí, pero pues no te quedan Te van a dar seis vueltas, hija O hijo, ¿qué es? Hombre o mujer Mi mujer Cantaré Pues le van a dar diez vueltas Conmigo te das diez vueltas ¿Qué fue? No Oye, ¿por qué no? Quiste ser a mucha gente Y quiste ser a una Quiste ser a la... Al este... ¿Cómo se llama? Al arquitecto Sí, no fue al... Bueno, sí, al arquitecto Ya, no salió nada Va, vos ahora Vos ahora Está cargando Está cargando Primo, Yudit Salinas Mándale saludos Saludos a Yudit Salinas Y besote Por peluche Ponse la tarea, güey Te amo La canción de mil historias Ya, ya, ya ahora sí La tocamos Que tenemos mucho Que no la tocamos Y la dejamos de tocar Pero ahora sí Ya la tocamos Y la vamos a tocar Es aquí, ¿no? Cerrar publicidad Sí Sí, sí, sí Padrino, no es bien Sí, sí Saludos para Maridet Maridet, lengua en Kiripocorau Sí, sí, Sonora es Beto Ah, bueno, yo por qué Sonora, ah, un saludo para Sonora, va Ah, qué chula Vamos a ir para allá Vamos Que guapas mujeres hay en Sonora Y en Monterrey Para Eli Arzate Para Eli Arzate Para Eli Arzate Ah, sí Y Gio Medes Es de Querétaro, va a ir el viernes Wendy Lu Wendy Lu Sánchez Cantemira Minta Ella, ella había escrito No, Eli Arzate Sí Un saludo con mucho cariño Con, ¿qué? Con mucho cariño Este Oye, Beto Sí Hay un chaco que se llama Giri Garza Y dice que por qué no regresan A los compositores de Mundo de Amor Pues no que lo que hayamos corrido Pues es Pepe ¡Él dijo! Quiero un beso Beto, Rocío de Aguascalientes Vamos a hablar para mi amiga Rocío Beto, mi hermana se llama Erika La hija fue número uno Beto, mi hermana se llama Erika Erika fue número uno ¿Qué? Mucho cariño ¿Cuándo estarán en suazo? Ya en suazo no lo hacemos Porque el fraccionamiento que hicieron Enfrente del rodeo ¿Por qué no habla Julio? Habla Julio Aquí estoy Saludos Bueno, Beto, si eres el del Face Es que tengo Agregado Una amiga No, 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 no No, no, no No, no, no Acá nos vamos a activar Lo del Face Del Acá es que le dieron patadón a Julio Lo del Face del grupo Pero acá nos lo vamos a empezar a manejar Porque lo que manejamos es el Twitter Y el Yahoo Entonces vamos a cambiar el Yahoo Por el Face A manejarlo personalmente nosotros Lo contesta Luis Mario Ah, lo contesta Luis Mario Ah, ahí está Dice Mañana cumplo mi primer año Mañana, padre Hay que festejar eso Mañana, granito Un cacho de Laurita Garza Parino A orillas del río Bravo Cuando te ayudo Beto En una hacienda escondida Laurita Me contó un chiste La Lomora Bueno, no era chiste Dice que cuando vivía allá En el rancho Muy jodidito Dice Bueno, llegué a la casa Y estaba mamacita Ahí en un altarcito Que tenía con una virgencita Estaba en cada Y le dije Mamacita ¿Qué está haciendo mamacita? Dijo Aquí, hijito Pidiéndole mucho a Diosito Para que nunca le falte trabajo Ni a ti Ni a tu hermano Pepe Dijo Pídele para Pepe mamacita Yo no voy a quedar Madre de la madre Beto, te amo Gracias, un saludo Para Magalio Para Carmen Hola, hola Si les quiere y se les admiro Muchas gracias Se retira, no me engasca Un papel No Otra la colorada Le gusta siempre andar Con la calista colorada Otra la colorada Para tirar aceite Te asoche, compare Hielo Dele Dele A Luciano Para que me compre Una camisa colorada Para tirar aceite En la noche Para que te la consiga No Comprame dos entonces